Tienes que hablar con Cristine Ahí va, ahí va, que están jugando aquí a la Ouija ¿Qué es esto? ¿El qué, el qué, el qué? Están aquí invocando muertos ¿Dónde estás? Bueno, ¿qué hay que hacer? Rápido, que nos quedan pocos días Hablar con Cristine Ibo, 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 ibo No te veo, no te veo Por Dios, ¿qué haces? Dice Cristine Oh, ¿qué hacéis ya? ¿Pero qué hacéis ahí arriba? Pues hablar Lo que pasa es que aquí la gente habla muy lento Silencio, lo exige el ángel de la muerte Nos va a sacrificar, eh Jodo, ve a Pinti Cristine también Está loca Tiene un cuchillo y hay aquí un círculo de estos de invocar muertos o yo qué sé qué Ahora igual hay que matarla, eh Espérate, si acaso Después hagamos ya la tiro la cabeza No creo que adorar zombies sea saludable Está loca, sí Prepara mi katana Tengo una señal del rato de explotar o algo así Y se ha quedado ahí bogeada Pues explota, explota Ya no Al amarillo Explota, explota Espera Apagados sellos Sellos apagados Que hay que hacer con los sellos Tiki 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 Ah, vale, esto ¿Qué hago? ¿Me meto? No sé Apagalo ¿Cómo se te ha hecho la pared? Ah, se ha apagado Ah, igual hay que meter un muerto dentro o algo así Parece A ver ¿Qué es eso? Soplador de hojas ¿Soplador de? Soplador de hojas Ah A ver, dale ¿Cuál es? Cómo sufren, eh Buah, mierda Madre mía En realidad ¿Qué esperabas? Sí, ¿no? Tiene pinta de que hay que matar uno dentro ¿Esto qué es? Esto es verde Esto es lo de los records esos, ¿no? Ah Vale, mierda Corre, chico Corre, chico Que te soplo Hay que sacrificar a uno, ¿vale? Dentro Sí, sí Corre 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿Que me está pegando? ¿Cómo se corría? Digo, si hay peña ahora Nada, con eso he flipado ¿A dónde gasto? A ver, me sale a mí también debe explotar ¿Queda uno, no? Sí, el de la tiparraca ¿Y esto de aquí? ¿Para salir o qué? ¿Quién quiere pillar? ¿Quién quiere pillar? ¿Quién quiere pillar? A ver... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues por qué no ¿Tú haces el sacrificado? ¡Oh! ¡No! ¡Por culo! ¡No! 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 Una vez que me haces! ¡Hijo! ¿Qué, esto? ¿La han escogido? ¿A quién? ¿En la abeja? ¡A la chafalad! ¡Amigo! Ah. Ya. La coges y las matas contra el suelo. Pero hay que... Pero delante de los zombis será no? No. No sé. Hay que subir por el teu... como ya acabó el techo. Mmmmm... ¿Con la furgo igual o qué? No sé. ¡Oh! ¡Oh! No hago daño. ¡Joder! ¿Dónde estás? Si estoy arriba ya, venga. Uh, cinco días. ¡Cinco días, madre mía! ¿Cómo has subido, pues? ¿Eh? Pues subiendo. ¿Con el coche? ¿Con la furgoneta? Claro. La furgoneta que te estaba poniendo. Ah, qué desarejido. Voy a tirarme vengala. Me espera. A ver. Tú tío la motosierra, como no vayamos a darse la al tío este. Oye, que me dije, ya me paga. Eh, mira, mira, que hay un... Tienes un fusil. Y tú tienes ahí una linterna. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Cómo era para combinar? Eh, F. Para abrir el inventario dices clic en... En los dos objetos. Pistola táctica. Me gusta, me gusta. ¡Abeja! ¡Abeja mala! ¡Uuuh! ¿Qué haces, qué haces? ¿Que no la tiro al suelo? Ah, la mierda. Pues me he quedado yo el rifle. Si no lo quieres tú. ¡Eh! Mira, ahí tienes la escopeta. Venga, ¿entramos? La escopeta que acabo de tirar yo para coger el rifle. Hay que entrar, ¿no? Mira, aquí tienes otra escopeta. Mira, no quiero. ¿Entramos, no? Me voy a guardar la abeja esta. Eh, sí, sí. Oh! Hostiazo. Deja entrar a Gary. Aquí hay un montón de abejas, tío. ¿Se pueden acumular? Bueno, aparte. No le he pillado yo en todas las abejas. La tiras al suelo y petan todos los que haya cerca. Pero, ¿y por qué? Mira este. Es gordo. Ah, eso no tiene que ver. Venga, venga. Venga, macho. Muévete. No, que me mueva. Ah, no, que tengo que hablar. Tengo que hablarle. Que te he pinchado, que te he pinchado. Joder, deja entrar a Gary. Que ya, macho. Llega al depósito de cadáveres. Pues no venimos de ahí. Venga, vamos. No, no. Uy. Uf, uf, uf. ¿Por qué se va? Uf. ¿Qué se va? Uuua. Joder, macho. No sé si le he dado. Dios. Que le estoy explotando. Que están explotándole la cabeza, chaval. Que le se tira una ovejita mala. ¿Qué haces? Toma ahí. ¿Y este por qué no se mueve? Tío, muévete. Ah, vale. Dime que puedo coger el ataúd. No. No. Tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ¡Hala, hala, hala, hala! Comida ahí. Cosas. Hay un ZDC cerca. ¿Qué es eso? Ah, un antavoz. Por aquí, por aquí Esto hue... Y otra más ¿Qué hay que hacer? Tenemos que abrir taquillas, ¿ok? Pues vaya mierda Uh, ¿qué es ahora aquí? Pues no veo yo cuál puedes abrir Inspección Con inspección ahí no puedo abrirlo Esta tampoco Especciona Especciona ¿La encontraste? No ¿Tampoco? ¿Quién la encontró? A ver Voy a llegar a nadie Uh, Nicole, te encontró Tiene que haber una chaves por aquí Vamos concretamente por aquí Sierra para huesos Madre mía ¿Quién pilla las llaves? Yo, yo, yo Ah, mira que hay un modelo de esos Cógelo Claro Filo de hierro Wow, 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 wow ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? Ya, espera Estoy abriendo cajones Sierra quirúrgica Sierra quirúrgica Sierra quirúrgica Oh, yeah Vale, y ahora Un filo de hierro Uh, ¿qué has hecho? Puto A quemarla No Que he dejado mi agua daña abajo Mejor ¿Yo estoy? Sí Uh, me han subido a romper el coche Hola Estoy Oh, yeah Oh, yeah Ponelo rapaz Eh Por aquí es Claro Que no lo toques No, 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 no Tío Pero ¿Qué entiendes por no chocar? ¿Por qué no vas por detrás? Ah, es por allí No, por detrás ¿Por ahí, no? Que, que, que Que no Jajaja ¿Viste por detrás? Sí No, otro Muy bien No hemos arrancado todavía Jajaja Pero tío Está todo ¿Por ahí a la izquierda, chicos? Pero Ah, pero no Es por el otro lado Es que veo La marca la veo en el otro lado, tío La amarilla Ay Ah, vale La amarilla Joder, chico Estaba yendo a la azul Nos está tirando Molotov ¿Pero quién? Un hombre ahí Otro Venga Es que está lleno Está lleno ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando sirven Pero ¿por qué pasar por el fuego? No entiendo Que el fuego no hace nada Que el fuego no lo jode Pero otro Y lo que yo manejo Sí, sí Nos queda un cuarto de coche Para 100 metros Pero ¿Dónde vas? Al amarillo Yo voy por la carretea principal Pero es aquí, ¿no? Ya, ya hemos llegado No Bueno, hay que aparcarlo Mira El camión Acaba la puta ¿Por qué quema? ¿Por qué? ¿Que explotamos? No Mira que ya llevo yo el autobús Tranquilo Hostia ¿Pero tú sabes a dónde salí volando? ¿Dónde? Mira Ah, me ha dicho que estoy super fuerte. ¿Has visto lo que tengo? Mierda. ¿Qué tienes? Un cortador de estos de cerebro. ¿De pizza? Yo te despejo esto. Estoy mazadísimo. Mira granadas. Ven aquí, que vas a comer. Toma. Vamos a pastar. Venga pues. Venga chavales. ¿Animen? Estoy jugando. No. 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 No.